Música Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Muchos queremos la gloria pero no el peso del llamado Muchos queremos estar arriba sin precio pagado Muchos queremos para el futuro dejar legado Más seguimos siendo esclavos de recuerdos del pasado Muchos queremos tarimas, púlpitos, ser admirados Queremos predicar pero no limpiar los baños Muchos queremos ir a las naciones, cantar canciones Pa' que nos miren, que nos alaben y admiren La palabra lo dice el que se exalte ser humillado Pero el que se humille en los secretos en público ser exaltado Muchos queremos dinero y mover masas de gente Muchos queremos en escenario estar presentes Más solo Jesús que murió en la cruz merece la gloria Más solo Jesús porque él es la luz y marcó la historia Solo Jesús de quien por su llaga fuimos sanados Jesús por quien del pecado somos justificados Se necesita de hambre para querer comer la victoria Necesitas derrotas para apreciar cuando venga la gloria Se necesitan fallos y ensayos pa' hacerlo bien No equivocarse es como un haber nacido Y tú dime quien, mi hermano quien No se ha equivocado, quien no ha fallado, quien Nunca ha sido esclavo del pecado, quien En la vida jamás ha errado Que tire la primera piedra al que se haya mentido El que en esta vida perfectamente haya vivido Porque solo Dios, solo Jesús, quien trajo la luz Puede volverte perfecto a pesar de cualquiera de tus pecados Pues esos fueron ya clavados en la cruz del Calvario Tus yugos fueron reventados Tú puedes ser libre, salvo por gracia y no por obras Tú puedes ser salvo, aunque hayas estado en el valle de sombras Perfecto en el aspecto de que es por gracia Y no en el supuesto perfecto aspecto en tu propia justicia Porque tus pensamientos no son sus pensamientos Porque nuestros planes no son sus planes Planes perfectos son algo que no podemos entender Solo te invito a confiar y a esperar en él Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Le pese a quien le pese y eso nunca va a cambiar Soy cristiano porque soy débil, no porque sea fuerte Porque Cristo es dueño de mi corazón, mi alma y mi mente Porque entre la corriente me estaba hundiendo Pero Dios me rescató y ahora yo le estoy sirviendo Un hombre imperfecto, lleno de defectos Que poca veces en su vida ha estado en lo correcto No soy el mejor, ni mis rimas las mejores Pero estando con Jesús somos más que vencedores Somos muchos corazones con una sola misión Vivir el evangelio y plasmarlo en cada canción Llevando amor y esperanza a toda la gente Consciente que la cruz es suficiente Para romper cadenas y darte libertad Para cambiar tu rumbo y darte nueva identidad Para llenarte de amor y de fortaleza Para confiar en que Jehová cumple su promesa Para darte fe en lo que no se ve a simple vista Y ser consciente que soy extra y no protagonista Jesús, la única salida a una nueva vida Un gran propósito de vida Es lo que Dios nos ha entregado Mensaje que nos deja no nadados Que no es Charlie ni Collins, es Cristo por todos lados Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Y le pese a quien le pese Y eso nunca va a cambiar Muchos queremos ser protagonistas de la historia Ser el personaje principal Más solo Jesucristo lo merece Y le pese a quien le pese Y eso nunca va a cambiar Tenemos el privilegio de formar parte de una bella historia La historia de la redención del mundo Donde el protagonista se llama Jesús de Nazaret Y nosotros solo somos del reparto Yeah, Pirata Studio Charlie Medina en el micrófono El Eric Collins Espérate, espérate Pero se trata de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!